¡Suscríbete al canal! Al final las cosas no las puedes controlar del todo y todo sale como sale. Nunca había hecho un trío. Me ha parecido una cosa innovadora para mí. Me lo he pasado muy bien. Primer trío en la historia de la Isla de las Tentaciones. Así es. Filtran la primera relación amorosa entre tres habitantes del programa. ¿Quieres saber quiénes son? Sí, pues fueron Sabela, Rosana y Álvaro. ¿Cómo te has quedado? ¿Con la boca abierta, verdad? Pues te sigo contando. Este lunes Telecinco emitió una nueva edición de El Debate de las Tentaciones que estuvo marcado por una sorpresa que marcará la historia del programa estrella de Mediaset. Y es que salió a la luz que tres de los habitantes de Villa Playa han realizado un trío. Siento esto, la primera vez que ocurre en el reality de Telecinco. De hecho, la presentadora de La Isla de las Tentaciones, Sandra Barneda, explicó durante el debate que los colaboradores estarían a punto de ver una de las imágenes más fuertes de la historia del espacio televisivo. El programa intentó mantener la intriga de quienes formaron parte de ese trío, pero las redes sociales desmontaron toda la sorpresa. Una filtración del ardiente momento mostró cómo Sabela, Rosana y Álvaro mantenían relaciones amorosas. Rosana, ¿tú has venido a jugar, no? Yo me apunto a todo. Esto es lo que se le escucha decir a Álvaro a Rosana ante Sabela. Y además, por si esto fuera poco, Darío rompe con Sandra Ferriz en La Isla de las Tentaciones. Por otra parte, Darío pidió ir a la hoguera para hablar con Sandra en La Isla de las Tentaciones con un objetivo claro. Lo mejor para los dos sería que yo abandonara solo. Ha comentado, tal como ha desvelado un avance publicado en Telecinco, y la ya expareja se ha despedido con un abrazo entre sollozos. Así que como veis la cosa está que arde. No os perdáis el próximo programa reality de La Isla de las Tentaciones. Os seguiremos informando. Un saludo y cuídense mucho. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!